2 de enero del 2024 Tercer año consecutivo Porque aquí en Ecuador durante 6 días Sigue la fiesta Llegamos de la casa de Don Angelito Como siempre, como cada año Y lo que me sorprende es que por fin Después de 49 años Que ha hecho a los diablos de Pillar Por fin ya está asfaltada la carretera Angelito ¿Cómo estás? Angelito es ya cada año Venimos de la casa de él Él es encargado de todas estas caretas Ya me siento curioso porque es parte de la historia De nuestro país 49 años haciendo caretas 48 haciendo caretas Y 49 bailando Este año vino la carito Y la Sophie Va a ser la primera vez que van a bailar Una diablada pillareña Y pues la mejor recomendación Si es tu primer año De Guaricha Para que no sea tan pesado Salud por la diablada Salud por la diablada Este año nosotros vamos a salir de Guarichas Prácticamente porque es mucho más ligero bailar También es la representación de la mujer fiestera La madre que está buscando a su guagua Por eso es que nosotros estamos tal cual Subidos en una camioneta Porque vamos a otra partida El anterior año fuimos a una que se llama Huanguibán Y ahora vamos a subir a otra que se llama Tunguipamba Normalmente las partidas empiezan Desde las comunidades Arriba Bailando Porque hay que caminar hasta el pueblo Y ahí sí tomar la plaza Llegó la hora de tomarse la plaza Ya estamos los diablos Las Guarichas Y que empiece esta fiesta Yo ya estoy preparado Ya estoy listo Esto ya es costumbre Pero en esta ocasión Quería traer el purito Porque el aguaricho Como es la representación De la mala mujer Que trae el guagua ahí En el sol y todo Mi segundo guagua es el purito Yo vine aquí Hacer probar el purito a la gente Como buena guaricha Porque purito Es la esencia del ecuador Lo que me encanta de todo esto Es que hay una persona Muy de baja vecina De cada partida Que prácticamente organiza todo Incluso hay algunos Que tú sin esto No puedes venir a bailar Obviamente es por el apoyo A la comunidad Y todo Ya uno entra en el ambiente Y a la gente que está ahí Como que un poquito pagada El purito hay que darle Pero eso sí Guaricha sin careta No es guaricha Ir de guaricha Ha sido una maravilla Porque ahí tienes a tu guagua Ahí de cabeza Como quieras Le lanzas No le lanzas Mientras que tú vas dando purito A la gente A los amigos Es más ligera De lo que creen El anterior año Que fui de diablo Uff sí Que fue mortal Porque ay 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 Qué dolor de cuello Qué pesado Pero ahora Uff belleza Con la guaricha Todo el día pasar bailando Qué belleza Qué maravilla Son tradiciones Que únicamente Se dan seis veces En el año Uno pensaría así Una, dos Pero no Aquí es seis Tiene seis días Para aprovechar Se descansa un poco Se come un poco Se toma un poco Y después A la segunda vuelta Un amigo viene Desde Estados Unidos Solamente para vivir Las fiestas de Píllaro Él vive allá Pero aún así Por lo menos Una vez al año Se da el trabajo De venir Para vivir las fiestas Es un diablo Que ya me metió el ají Y me pica Amigo Pica, me pica Dale de aquí Esta es una de las cosas Que me gusta Después de la diablada Que es como que la parada técnica Donde todo el mundo comparte Cervecita, empanadita, fritada Para mí es libertad Cuando yo me pongo una careta Todo en mí cambia Es bien diferente Todo Puesto la careta Te da más energía bailar Es mucho más gozo Es diversión Tomamos el uno de seis Para representar De una manera como es El uno de diablo Representación ideológica Para nosotros Forma de desestresarse Liberarnos Al modo del baile Mostrando nuestros pasos Nuestra cultura Más o menos Unos 18 años 18 años Desde los 16 años baila Ya tengo 26 No, estás perdón en mi edad Pero ya 10 años ya bailando Ya he bailado como loco Primeramente que venga y conozca De cómo nace la cultura Que nos lleve una mala imagen De nosotros Que nos lleve una mala imagen Sinónimo de alcohol Si no nosotros Es una cultura Más que todo De compartir del pueblo Y para el pueblo Compartir un baile Una cultura En forma del baile Con banda del pueblo Como ustedes pueden ver Lo bueno es que aquí Ni siquiera se le pide A la gente que baile Que se una Ni nada Aquí la gente Nomás baila De edad que sea Pero bueno mis champions Esta ha sido La Diablada Señareña 2024 Suscríbete si eres nuevo En el canal Si quieres vivir Esta clase de costos Pillaros Del 1 al 6 Ecuador Primer video del año Que viva Pillaros Y como siempre No se olviden Que nosotros Hacemos para cambiar El mundo